Agrojardín organiza el día de las plazas de coches y motos convertidas en parque. Una tradición que se lleva celebrando desde el año 2005 en San Francisco. Se llama el Parking Day. Es un evento internacional que tiene por objetivo resaltar la importancia de las zonas verdes en las ciudades como forma de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. De forma simbólica, durante un día en más de 150 ciudades de todo el mundo, una simple plaza de parking se transforma en un nuevo parque para todos. Como San Francisco, Chicago, París, son algunas de las ciudades que lo celebran conjuntamente en este año con Estepona. ¡Feliz Día del Parking! En la que habrá muchas actividades, talleres de adultos, ciudadanos, algo de las ideas y pon más verde en tu vida. Pinta tu parque y plantas tu propia maceta. Hola, hablamos con Alejandro Frías, que ha sido también el promotor, junto con Agrojardín, que patrocina este espacio, el Parking Day, o sea, me parece, el Día del Park, que me parece una iniciativa muy bonita para fomentar todo lo que es la naturaleza. Hablamos con él, que nos explica un poco más en qué ha consistido y en cuántos países se está haciendo al mismo tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, qué iniciativa más simpática, ¿no? Y además, cuando fomentamos cosas relacionadas con la naturaleza, mucho mejor, ya que tenemos mucha aglomeración de coches, motos, todo esto en el centro de la ciudad, además. Exacto. Bueno, una iniciativa diferente, bonita, creativa, para concienciar a la gente sobre el medio ambiente y sobre la importancia de las zonas verdes en las ciudades. Se llama Parking Day, es una acción que surgió en San Francisco 2005 y a partir de ahí se fue expandiendo por el mundo hasta convertirse en una organización de verdad que promueve hacerse tipo de acción un mismo día, viernes 20 de septiembre, en diferentes países y ciudades del mundo. En esta edición van más de 160 ciudades, más de 35 países adheridos, que actualmente lo están haciendo al mismo tiempo, hoy y ahora, y consiste simplemente, de forma creativa, en transformar una plaza de parking en línea en un parque y ahí se desarrollan talleres, actividades, etc. ¿Qué tipo de actividades? Por ejemplo, cuéntanos, porque hemos visto una macetita, también se planta, cuéntame dentro de las actividades, ¿cuáles son? Pues nosotros hemos propuesto tres, el primero y el más simbólico y bonito creo que es el árbol de la idea en el que animamos a la gente a escribir sus ideas, sus propuestas y sus deseos para conseguir un futuro más verde, ciudades más sostenibles y para mejorar el medioambiente. Entonces ellos cogen su idea, la escriben en una papeleta y la cuelgan en el arbolito como una hojita. Ah, que es ese árbol que tenemos ahí, árbol de las ideas, ¿eh? Exacto, el árbol de las ideas. Eso fue el segmento Yoko Ono, la mujer de John Lennon, hace unos cuantos años ya y a partir de ahí pues se ha ido expandiendo también. Y luego el siguiente taller es el de Pon más verde en tu vida, Pon más verde en la ciudad, que simplemente animamos a la gente a que coja su plantita, un alveolo con tierra y ellos mismos planten su macetita y se lo lleven a casa para poner un poquito más de verde, un detallito más en la ciudad. Pues una planta por persona al final hace un poquito más. Creo que sí, que necesitamos que oxígeno al fin y al cabo, que todos respiramos y consumimos. Pues muchas gracias Alejandro, esperemos que durante hoy participen muchísimos niños y adultos también, todo, que esto es para los papás y para los niños, para todo. Para todo, para todo. Exacto, ahora por la tarde tenemos ahí para que los niños pinten y dibujen también y puedan pasar un buen rato en familia y un día diferente, en un sitio diferente, hacer una plaza de parking, un espacio creativo y participativo para todos. Muchas gracias Alejandro, voy ahora a proceder a plantar mi plantita, ¿te parece Alejandro? Venga, pues vamos a plantar. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón.